Memoria activa respaldó el acuerdo entre Argentina e Irán en una carta al fiscal Alberto Nisman y cuestionó su falta de compromiso e inacción. Gendarmería incautó 300 kilogramos de cocaína en avionetas y detuvo a 10 narcos en la localidad Correntina de Santo Tomé. Abal Medina pidió que se tome en serio la problemática del narcotráfico e indicó que el gobierno no debate sobre el tema, se ocupa. Randazzo anunció que los primeros vagones llegarán a principios de 2014 y durante el año arribarán más de 700 coches fabricados en China. El INDEC informó que la actividad económica creció en septiembre un 4,7% interanual respecto a igual mes del año pasado. Se postergó hasta el lunes la exhibición de las listas del PJ y aún se analizan los avales de cada una de ellas. Los afectados por la inundación en La Plata pidieron suspender los festejos por el aniversario de la ciudad, previstos para el próximo martes. Comienza la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con la proyección de la película chilena Las Analfabetas. Del Potro avisó que no jugará la Copa Davis ante Italia en la primera serie del año. El seleccionado argentino de fútbol sin Messi jugará esta noche su primer compromiso de la gira por Estados Unidos ante su par de Ecuador.